La crisis migratoria está pegando a Chile, está pegando a muchas partes del mundo y esta es una de las enmiendas que fue aprobada. Consejo Constitucional aprueba. Enmienda que establece expulsión de inmigrantes que ingresen de manera irregular al país. A ver, profesor Puduge, explíquenos un poquito el impacto, el alcance que tenían las migraciones en nuestro país. Algo dijo también Mochatti. Primero quisiera decir que lo que dice acá no sirve para nada. Exacto. Pues ya está bueno. ¿Sabe lo que pasa, Gonzalo? ¿Sabe lo que pasa? Es que la gente es tonta hasta las 12 nomás, para no repetir a un bofica. Entonces, yo hoy día estoy hablando de la radio Bravísima, ¿cierto? Que hay una radio de Iquique, Altospicio, Antofagasta, que están hasta acá con la migración. Entonces le dicen, no, ahora la migración se resuelve, compañero. ¿Sabe por qué? Porque va a estar prohibida por la nueva Constitución. Ya, ¿cómo va a cautelar los 60 pasos ilegales? ¿Con qué fuerza va a retirar? ¿Con qué recursos va a devolver a la gente si los países no los reciben? Ah, después lo vemos. No, eso es engañar a la gente, y yo estoy hasta acá, de este discurso, de que con tal de vender pescada digan cosas como estas. ¿Ya? Yo le quiero decir, antes de partir, que voy a separar en Narnia, que me gusta, y en la gente común y corriente. Narnia está preocupada de la nueva Constitución. Las personas de los delitos. ¿Ya? Narnia está preocupada a los 50 años. La gente llegar a fin de mes. Narnia está preocupada del aborto. Las mujeres reales de la violencia intrafamiliar que no tienen plata. ¿Ya? Narnia está... De la cannabis está preocupada Narnia. La gente del narco que entra y mata a los niños. Entonces, esta dualidad que hay hoy día, Gonzalo, que explica por qué. Solo el 12% de la gente confía en este proceso constituyente. El 12%. Y venimos a escuchar estas promesas, esta venta de pan, esta venta de humo. ¿Tú crees que la gente es tonta? ¿No es tonta la gente? En Iquique están hasta acá con las tomas. Están hasta acá con los autos. Lo que quieren es un plan de acción. Quieren que la ministra se despliegue en terreno, ordene cuidar fronteras, ponga drones, aplique tecnología. No lo va a hacer. Pero espéreme. Entonces, cuando yo veo eso, y veo el drama que hay con las usurpaciones, le quiero decir además que el Cerro Chuño, Narica, está contaminado. Y esta constitución vigente garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y se lo han pasado por el aro. En el Cerro Chuño, en Puchuncabí, en Quintero, en Tocopilla, en Tiltil. Y ha dado lo mismo. Entonces, basta de humo. Lo que se requieren acá son medidas y son plazos. Ahí me da lo mismo, se enoja a Juan Sutil. Nadie me importan tres carajos. Se enoja a Juan Sutil o se enoja al señor Barros con la papa en la boca, que no se entiende nada. Que se la saque para hablar. No importa nada. Acá lo que importa son las personas. Y ya está bueno de venderles humo. Aunque se enoje toda la hecha económica, Gonzalo, lo tengo que decir. Ahora si querés, vamos al mapa. A ver, ¿qué quiere decir Andrea? Está bueno. Está bueno. Es que es efectivo lo que está diciendo. O sea, se lo escuché también a alguien que hablaba republicano por la radio el otro día y decía que esto era pura letra muerta. Entonces, ¿para qué estamos vendiendo una pomada que no existe? Porque querían dejarlo como por escrito para que el titular de Lund saliera diciendo que se van los inmigrantes que lleguen de forma irregular. Eso es mentira. Eso es pura letra. Y hay que hacerse cargo del asunto. Hoy día, como dice Poduje, sí. Hoy día es donde se tienen que tomar esas decisiones. Hoy día, hoy día. Ahora, yo quiero recordarle también a la derecha que existió un presidente que llegó a ser presidente, Piñera, con un eslogan que decía a la delincuencia se le acabó la fiesta. Y eso no lo cumplió. Por lo tanto, aquí no vengan a echarle la culpa a Boric. Aquí lo voy a defender un poquito porque me parece que hay... Esto se arrastra de años. Pero hay que tomar la rienda del asunto. Y cuando tú tomas la rienda, se enfrenta el tema. Hoy día tenemos un tema con el narcotráfico que se está desbordando. Y nadie puede decir que hoy el tren de Aragua ya está controlado. No es verdad. No está controlado en toda Latinoamérica. Por lo tanto, hay que tomar también, junto con Latinoamérica, decisiones importantes. Hay que comunicarse. Hay que entrelazarse porque hay que acabar ya con este flagelo que destruye poblaciones porque no llega... Bueno, deben tener algunas casitas por allá, por Vitacura, qué sé yo. Pablo. Sí. Mira, yo creo que, tal como decía Iván, en realidad está Anarnia, donde está la clase política, la casta, arreglándose los billetes. Es público notorio. Eric decía hace un rato que la derecha tenía un tremendo lío con la cuestión constitucional porque no se ponen de acuerdo. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que esto le sirve mucho a la derecha. O sea, de hecho, tiene a dos candidatos que están corriendo y la plataforma de la discusión constitucional le ha sido súper útil. Por otro lado, la izquierdita cobarde, gracias a Boric, levantan a la mami, a Michelle Bachelet. Entonces, nos vamos enfrentando cada vez más un escenario fantástico en Narnia, que es Michelle Bachelet está con cinco puntos según la encuesta del fin de semana. Piñera va en el 10. Después de que Piñera ha sido probablemente después de Boric el peor presidente del peor gobierno de la historia después del de Boric creo que es el de Piñera y sin embargo va subiendo la encuesta. Gracias a qué? Gracias a esto. Entonces, ¿qué es lo que abre la casta política? El escenario para que se distribuya en el poder entre esta izquierdita cobarde, la derechita cobarde y los que se van subiendo al carrito con Michelle Bachelet, con Piñera, con Matei, con José Antonio Kast, que se domestica y se instala ahí. Entonces, lo que nos ocurre, lo que nos ocurre a los que no están en Narnia es que miran y ven este escándalo. O sea, se roban la plata con las fundaciones, asesinan gente todos los días, el narcotráfico, las usurpaciones, etcétera, y estamos concentrados en esto. Pablo, la gente no es tonta. Estar en Narnia es también pensar en Narnia, desde Narnia, desde este mundo distópico, que la izquierda más radical de este país se va a quedar contenta el día 17 de diciembre si ganan el encontro. Eso es falso. Eso es Narnia también. Porque van a seguir molestando. Van a seguir movilizando. Nos van a seguir haciendo la imposición. Hay que cerrar el proceso de una forma correcta, de una forma satisfactoria que se pueda beneficiar a la gente. Pero, Pancho, si esa... Pero di la verdad. Lo dijo Gutiérrez. Pero di la verdad. Lo dijo Daniel Jaume. Esa izquierda... No te vas a decir. No te vas a decir. Lo dijo la reventería. Mira. Esa izquierda de la que tú hablas está en los expertos del Partido Comunista. No, no. Pablo, gobierna. Esa izquierda de la que tú hablas gobierna. Tú no descrees con polisos de que no van a seguir molestando después del 17 de diciembre. Van a seguir, Pablo. Pero si están felices, Pancho. Hay que cerrar esta cuestión. Si el Partido Comunista es tan tonta, yo tengo que estar a favor. A ver, Guillermo, mire. No, pero espérate. No, no, pero espérate. Eso lo dijo en parte la otra vez y yo no sé si está ahí viendo José Gabriel. Déjame hablarte a ti, José Gabriel. Así que si uno está en contra de esta cuestión es comunista y es populista o no voy a hablar de comunista pero no soy de comunista, Gabriel. ¿Gabriel dijo eso? Sí, dijo eso. Dijo, el que está en contra y así enojado. El que está en contra de mi Constitución es populista, güey. O es no sé qué. No, compadre. Bájate cuatro cambios. No, yo estaba viendo la tele. No, yo estaba viendo la tele. No, pero es un mal inicio. Es un mal inicio. Puede ser puede ser que esté hasta acá del tema porque llevan cuatro años y a esas personas cien mil millones de pesos gastados todas las autoridades sociales abandonadas. Son varios en contra. Ya, pero lo que pasa es que José Gabriel al cual le tengo respeto se tiró una es un mal inicio. Muchachos, muchachos, ya, dame un poquito. Ya, a ver, a ver, a ver. A ver, el friso, el friso, muteame, muteame a varios. Quiero escuchar al Guille Ramírez. Ya, el Guille, a ver. A ver, lo que pasa es que me parece en el concepto de Narnia, hablemos de lo que es Narnia. Supocamos que la Constitución se rechaza. Aquí Pablo Martés dice oiga, pero ¿cuál es el problema? Cuatro séptimos que esto se haga en el Congreso. ¿En serio? O sea, la Constitución, el proceso constitucional dice reducción del número de parlamentarios. Reducción de partidos políticos por la vida al 5%. Normas de disciplina para los parlamentarios si llegan tal, de si no van a hacer... ¿De verdad creen que eso se va a producir en el Congreso? Porque esta Constitución lo que hace, como los que la están haciendo, no son parlamentarios y no son políticos activos. Algunos están en retiro y otros están partiendo y quizás sigan, quizás no, pero no son políticos activos. Quedan inhabilitados por un buen tiempo. Están inhabilitados. Están también poniendo normas que afectan a los partidos políticos. Y acá hay a estos partidos políticos, sobre todo los más chiquititos, ¿Son solo los partidos? ¿Qué son los partidos? No, pero espérate. También los chiquititos. Sobre todo los chiquititos. Perdón, Pablo, pero ahí tú tenés conflicto de interés porque tu señora diputada está en la KD3. Los chiquititos ven que si se aprueba esta Constitución no van a llegar al Congreso porque son los chiquititos. Porque se van a reducir la cantidad de partidos. ¿Y qué va a hacer con la hemópolis? Entonces, pero espérate. No, hemópolis, hemópolis... ¿Verdad? Si se une a la UMI, si se la juega a seguir. Pero, pero... Es verdad. Pero sí, oye, acá, obviamente, que la de Perú hace aquí. El problema es que esto afecta a los políticos. Eso ya es narnia. Decir, esto lo van a hacer en el Congreso. Segundo narnia. No, lo he dicho. ¿Alguien piensa de verdad que la izquierda, después de todo lo que ha dicho desde el año 80, va a decir si yo me voy a quedar con la Constitución de Vinochet? Es imposible. Es evidente. Eso sí que es daña. Es evidente. No, ese es el metaverso. Metaverso. Es evidente. O no, Erick. Erick, que se publicaron una búsquisa a la que deciden felices. Van a agarrar la silla. El tema es el siguiente. Estamos felices con la República. Nosotros hoy día, hoy día, hoy día, ya los más extremos, sobre todo el Partido Comunista, han dicho que quieren una asamblea constituyente. Lo han dicho ahora. Algunos moderados, como el diputado de Rementería Socialista o Raúl Soto del PPD, que son súper moderados, han dicho que quieren llevar la cuestión al Congreso el texto de los expertos. O sea, ya han manifestado que quieren seguir con el proceso. Nadie puede realmente pensar que la izquierda se va a quedar tranquila. Entonces, nosotros vamos a resistir esto. En este periodo electoral no se va a hacer nada porque no tienen la mayoría. Pero todos sabemos que la política es un péndulo. Para terminar, para terminar, todos sabemos que la política es un péndulo. Pero por favor, Iván, es que hay una poco aquí está que nosotros estás hablando. Todos sabemos que la política es un péndulo y en el próximo periodo la izquierda puede tener mayoría en el Congreso y iniciar un proceso constitucional. Y para terminar, la crítica que haces, Iván, sobre esto, te lo digo responsablemente porque yo tengo una gran admiración por ti y después podemos conversar porque no somos amigos y hoy día es la segunda vez que nos vemos. Pero mira, el problema de decir que esta cuestión no va a funcionar no es la inmigrante sería lo mismo que decir ¿y para qué vamos a aprobar la ley de usurpaciones si hay miles de predios tomados y los carabineros no pueden desalojarlo? Entonces, ¿saben lo que pasa? Lo que pasa es que estas normas zanjan debates. Mi verdadero adversario son las ideas de izquierda y la izquierda se opone a que las personas que entren ilegalmente al país sean expulsadas y la Constitución zanja ese problema y entonces las leyes que se hagan al respecto tienen que respetar este principio tienen que respetar este principio que si no estuviera no tenían que respetar. Sí, sí, aguantame un segundo aguantame un segundo gurú, gurú déjame calmar un poquito esto me he ido bien no he muteado a nadie así que vamos tranquilos muchachos usted le quiere responder a Guille pero también después le han estado pegando a Eric así que yo no le he pegado a Eric yo lo que quiero decirle yo quiero decirle que lamentablemente como esto mire usted vio el Señor de los Anillos ¿no? Sí ¿se acuerda del anillo? ¿se acuerda el efecto general del anillo? Sí esa es la constitución lo agarra la izquierda lo agarra Chilevamos lo agarra el republicano todos quedan no quiero decir el chilenismo quedan obnubilados obnubilados como sabe muy bien el diputado Ramírez había un plan de 12 medidas para combatir la delincuencia que es la primera prioridad de los chilenos ¿dónde están? ¿dónde? ¿dónde están los proyectos de ley? o sea, el presupuesto para el crimen organizado se han gastado un 19% pero nada ¿y sabe por qué pasa eso Gonzalo? porque Góllum el anillo es tan fuerte genera tanta atracción porque estamos hablando de esto en vez de hablar de un tema relevante genera tanta atracción que todos se quedan pegados con eso porque todos se creen Diego Mortales si es verdad les nula la cabeza creen que van a firmar George Washington no, nada si tú no tienes Guillermo tú sabes bien un plan de control de frontera una policía fronteriza escúchame drones todo esto eso no es constitucional pero espérate entonces hagamos las dos cosas yo les dije caminemos y masquemos chicle pero como el chicle que masca tiene ayahuasca se quedan pegados con esto esa es la verdad que tengo que venir para este lado como voy a comentar yo una ley si no tengo una regla aquí sí que hay que chicle con ayahuasca ahora sí ya Erick Campo ya tengo tengo que Mónica 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 a ver a ver quedó quedó instalado Narni y chicle con ayahuasca que buenísimo Erick Campo a ver Erick Campo lo que están diciendo acá del sector de frente es que es que la izquierda el partido comunista no va a parar y van a seguir por otro lado le van a buscar el recoveco porque esto esto llegó para instalarse ¿no? usted ¿qué dice usted? que yo vivo en la Florida entonces no vivo en Narnia ni vivo en dos mundos vivo en uno solo yo creo que hay un punto sí transversal pero también de doble discurso hay plena vigencia de las demandas sociales vivienda salud trabajo seguridad lo podemos debatir sin embargo a mi me parece mira lo oficial el partido comunista se va a reunir este sábado su comité central después los militantes y algunos pueden que tienen más tribuna pueden decir lo que quieran pero nuestra aspiración oficial es poder construir las autoridades del partido después te pueden gustar o no Lautaro Carmona Bárbara Figueroa y el resto de los perdón una renovación importante un comentario no sé no pero mira lo concreto lo concreto nosotros vamos a aspirar a construir una posición de unidad con el resto de los partidos de la coalición y por lo mismo nos hemos dicho si estamos a favor o en contra estamos esperando aún el texto final faltan las discusiones que incluso se están dando con los propios partidos de derecha y después de ello vamos a construir una posición en unidad todos los que hablen en este tiempo se las están digamos mandando solos porque en ningún caso hemos construido una posición oficial no contestaste la pregunta tú eres campo militante del partido comunista secretario general de la CUT el 17 de diciembre si ganan en contra tú sigues con la demanda del cambio de constitución sí o no yo creo que este proceso constitucional pero si deja contestarte es que no estés contestándola entonces me gustaría una respuesta más clara para que la gente de la casa entienda por lo que es la postura ¿sabes lo que pasa Pancho? es ambigüedad de la respuesta no no si yo a Pancho yo le acepto a los cuestionarios de Carlos Larraín pero no sé si el resto no sé si el resto está pero es evidente que este proceso está cerrado pero este proceso está cerrado ¿hasta cuándo? no está bien pero es que tú siempre empezáis ¿hasta cuándo? por favor Eric don Carlos ahí sí saludo a la a la oveja en el Zoom este respondió pero si es evidente entonces este show de que lo van a resolver Pablo es la número uno si están pero van a sacar todo lo que estoy diciendo yo creo por supuesto yo creo que espérense yo creo que de aquí al próximo capítulo Eric Campos responde porque todavía todavía ha salido dibujándola sí te puedo contestar te puedo contestar este proceso este proceso está cerrado nosotros vamos a construir una posición luego pero es evidente que si sigue vigente la demanda de una pero pero ¿qué quieres que te diga? ya 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 pero tranquilo tranquilo no estamos estamos expectantes estamos estamos aquí mientras permanezca mientras permanezca mientras permanezca vigente la constitución de Pinochet va a ser siempre una demanda nuestra cambiar la constitución listo listo gracias Eric listo llegamos gracias